Son diversos los rubros por atender, pero se aprovecha el presupuesto. Hay 22 millones de pesos para el rubro de seguridad, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez. Sí, los regidores insisten mucho en el dinero, pero también la gente insiste en que quiere su delenaje, que quiere su agua y su alumbrado público. Es decir, no podemos ser en una administración monotemáticos. Tenemos que resolver todas las problemáticas y saber aprovechar los recursos. Yo creo que aquí no es el monto. Puedes tener cientos de millones, pero si no lo sabes aprovechar, pues de nada sirve.